En una nueva encuesta que hice por redes sociales, ustedes eligieron la película que el día de hoy revisamos aquí en el canal. Esta trata y habla de un tranquilo tipo llamado Jerry que, por culpa de traumas infantiles y una enfermedad que parece ir en sus genes, comienza un camino de sangre cuando va matando y matando personas, aconsejado por su gato, sí, su gato, llevándolo con ello a entrar en una espiral del que, por el final, le será muy complicado salir. Esto es el resumen y explicación de The Voices, o en español, Las Voces. Como dije, la película se centra en Jerry, un tipo del que, a medida que avance esta trama, iremos conociendo su pasado y su historia, que explicará por qué es como es. Jerry trabaja en una fábrica de bañeras, sanitarios y grifos, en la sección de empaque. Vive con un perro y con un gato con quienes habla, sí, habla, y fuera de ese pequeño gran detalle, parece ser alguien normal. Pero en realidad solo lo parece. Jerry asiste a la consulta de la doctora Warren porque tiene problemas mentales bastante serios. Y aunque le dice a la mujer que está tomando su medicina y siguiendo todos sus consejos, esto no es cierto. La razón de que Jerry escuche que sus mascotas le hablan, es que evita tomar los medicamentos que le recetó esta doctora. Jerry, además, estaba enamorado de Fiona, una mujer inglesa que trabajaba en el Departamento de Finanzas y Contabilidad, del trabajo del mismo Jerry. Aquí en este, comienza a visitar en su sector de la empresa para tratar de invitarla a salir en alguna cita. Fallando todas las primeras veces y teniendo solo citas grupales, donde también estaba Lisa, el personaje de Anna Kendrick, que estaba enamorada de Jerry, pero este no le hacía ningún caso. Así como Jerry no le hacía caso a Lisa, Fiona no le hacía caso a Jerry. Prueba de ello es que un día Jerry invita a la inglesa a cenar en un restaurante chino, pero ella no llega. Esa noche, volviendo a su casa, Jerry se encuentra a Fiona con problemas en su auto, afuera de la empresa donde ambos trabajaban. Y como el auto de la chica no parte, él se ofrece a llevarla en el suyo. A mitad de camino, Fiona que se fue a un bar a cantar karaoke con otras chicas de la empresa y por eso no acudió a la cena con Jerry, le pide pasar a un local de comida a pedirse algo. Pero en ese trayecto, un alce se cruza en el camino y Jerry la atropella, quedando el animal ensartado en la camioneta de Jerry. Y como este escucha hablar a los animales, el alce supuestamente le dice que por favor lo mate, para sacarlo de todo su sufrimiento. Y Jerry saca un cuchillo que extrañamente tenía en su camioneta guardado y le corta el cuello cumpliéndole ese favor. Fiona escapa del auto espantadísima por lo que Jerry hizo y este sale tras ella diciéndole que no corra porque se va a perder. Es tarde y además están en medio de la nada. Ocurriendo el peor de los accidentes cuando Jerry alcanza a Fiona, pero juntos tropiezan y el cuchillo cae ensartado en la chica inglesa. Viendo que la situación parece no tener una solución, Jerry puñala varias veces más a Fiona para acabar con su sufrimiento, algo parecido a lo que hizo con el alce. Llevándose su cuerpo a su casa, el cual descuartiza y guarda en pilas y filas de envases plásticos, guardando la cabeza de Fiona en su propia nevera. Queriendo terminar con lo que lo llevó a hacer eso, Jerry piensa en tomarse sus medicinas, pero su gato le dice que no lo haga. Si lo hace, ya no hablará con ellos y su vida será una miserable vida aburrida y bastante solitaria. Jerry decide entonces no tomarlas pero escucha a Fiona hablar desde la nevera, viendo su cabeza con vida, que le dice que tome sus medicinas haciéndolo finalmente Jerry. Jerry se queda dormido y en su sueño se ve que su padrastro lo trataba muy mal a él y a su madre, porque ambos escuchaban voces. Jerry de hecho cuando era pequeño tenía una media que creía que era una media conejo, que hablaba con él. Al despertar de ese sueño, Jerry se encuentra con su casa en pésimas condiciones, llena de sangre por haber descuartizado a Fiona y con sus mascotas que ya no le hablan. Entonces, para no vivir dentro de este mundo tan duro, cruel y solitario, Jerry tira todas sus medicinas y se mete al baño a vomitar las que ya había tomado. La mañana siguiente a todo eso, Jerry despierta de nuevo en este mundo iluminado, perfecto y acompañado de las voces que solo él oye. Una de ellas, la cabeza de Fiona, le dice que se siente algo sola y le pide traerle un amigo. Jerry pregunta si eso significa matar a alguien a propósito y Fiona le dice que claro, pero Jerry no está hasta ese punto de loco y le dice que no puede hacer algo así. En el trabajo de Jerry, su jefe comienza a preguntar a todos por Fiona, incluido al propio Jerry, que se hace el desentendido completamente. Luego, a Jerry y Lisa lo invitan a un bar donde ambos charlan y parecen llevarse bastante bien, porque Lisa, a diferencia de Fiona, sí estaba interesada en Jerry. Esto lleva a que Jerry invita a Lisa a un lugar especial como él lo llama, el cual acaba siendo la cabaña donde Jerry solía vivir de niño, con su mamá y con su padrastro. Visitar su casa de infancia dispara varios y duros recuerdos de Jerry. En ellos, vemos que una noche Jerry le confesó a su mamá que él, igual que ella, escuchaba voces en su cabeza. Su madre le dijo que esas eran voces de animales, ángeles y las voces secretas del mundo, así ella las llamaba. Pero le ordenó a Jerry nunca contarle a nadie que las escucha. Ella lo hizo y ahora querían tratarla en un psiquiátrico, encerrarla y no la dejaban vivir tranquila. Por eso, no quería esa misma vida para Jerry. Ahí la gente del hospital y la policía llegan a la casa para llevarse a la madre de Jerry. Y ella que se niega a entregarse, prefiere romper un vaso y cortarse el cuello con él. Pero esto no es suficiente para matarla y le pide a Jerry que por favor tome el trozo de vaso y acabe con esto. Entrando a la policía cuando Jerry está de pie junto al, ahora cadáver de su madre, que murió desangrada. De vuelta a la realidad, Jerry le cuenta a Lisa que en el cuarto de esta casa su madre falleció. Ella se compadece de él y ambos se terminan besando, llenos al apartamento de Lisa donde pasan la noche juntos. Lisa después de ese primer encuentro comienza a llevarse a Jerry a rincones del trabajo para besarse escondidas cuando tienen la oportunidad. Totalmente emocionada por iniciar este romance con él. Incluso para darle una sorpresa a su nuevo amor, Lisa le pide a Allison, que hacía las nóminas de la empresa, la dirección de Jerry para sorprenderlo en su casa llevándole algún pastelito. Aquella noche, Jerry ve las noticias al sheriff local informando que encontraron restos de una mujer en el bosque. Y que sospechaban que el responsable era un asesino en serio. Cuyas características calzan perfectamente con Jerry, porque la víctima lo sabemos era Fiona. Jerry se pone nervioso porque ahora lo tachan de asesino en serie y la policía comenzó a buscarlo, sin saber que es él todavía, pero parecía cosa de tiempo que se dieran cuenta. Por eso Jerry charla con su perro, su gato y Fiona, a quienes le dice que no es un asesino. Todo fue un accidente y si descuartizó a Fiona y todo aquello, fue por consejo de su gato que siempre le decía que matase gente. Pero todos, la cabeza de Fiona, el perro y el gato, le dicen y hacen ver a Jerry que ellos son producto de su propia imaginación. Por lo que en realidad cualquier cosa que ellos digan, por ejemplo, si el gato dice algo, es simplemente lo que Jerry piensa, pero está imaginando que su gato se lo dice. Lo mismo con la cabeza de Fiona y con su perro. Lisa toca la puerta para sorprender a Jerry con sus pastelitos y Jerry cubre la cabeza de Fiona con una chaqueta abriéndole, pero cerrando su puerta y atendiendo a Lisa fuera de su casa. Lisa le da una cajita de pastelitos y Jerry le agradece, pero le dice que por favor se vaya. Viendo Lisa que la puerta se cerró detrás de Jerry y dejó a Jerry afuera. Jerry dice que no hay ningún problema con eso porque puede entrar por el tragaluz que hay en el techo y sube a este mismo. Pero Lisa, diciendo que esto es algo que le suele pasar a ella siempre, abre la puerta de Jerry con un broche de su pelo y al entrar ve todo manchado de sangre, y además las pilas de envases plásticos con carne y obviamente más sangre. Jerry se asoma por el tragaluz y le dice a Lisa que le advirtió que no entrara. Lisa entra en pánico pensando que será la siguiente víctima de Jerry, pero Jerry intenta calmarla aunque esto sale mal. En un momento Lisa trata de escapar y Jerry la tira contra su cama, cayendo la chica con la cabeza fuera del colchón y quebrándose el cuello, agonizando hasta morir quedando ahora Jerry con dos cabezas en su nevera. En el trabajo, Allison deja mensajes a Lisa en el teléfono porque esta no llega y nadie sabe nada de ella. En eso, uno de los que trabaja ahí le dice que busque un periódico en internet porque corre el rumor de que el chico del que habla a la noticia en ese periódico es en realidad Jerry, viéndose que efectivamente es así. El periódico, o en realidad un archivo de periódico que había en internet, habla de la noticia de cuando Jerry mató a su madre, diciendo que fue llevado a un psiquiátrico porque como menor de edad que era en ese entonces, no podía ser juzgado igual que un adulto. Preocupada, Allison va a la casa de Jerry y solo vemos que Jerry le abre la puerta y luego en la siguiente escena, Allison es una cabeza más dentro de su colección. El perro de Jerry le hace ver que ya se salió de control. Quizás las primeras muertes sí fueron accidentes, pero esto último claramente no lo era. El gato de Jerry, en cambio, malo como parece ser, le dice que debería viajar por ahí matando gente. Después de todo, ya no se puede quedar aquí porque pronto llegará la policía siguiendo su rastro de sangre. Jerry entra en una crisis y va a la consulta de la doctora Warren a quien le confesa que mintió. No se ha estado tomando sus medicinas y la doctora lo calma y le dice que eso es malo, sí, pero agradece su sinceridad y le dice que al final no pasa nada. Al menos no ha matado a nadie, dice la doctora bromeando. Jerry, medio así entre lágrimas, le dice que eso no es así. Sí hay personas que ya no viven más por culpa suya. La doctora se pone nerviosa con esa confesión y trata de pedir ayuda por teléfono, pero Jerry la ve y le rompe este amordazándola y diciéndole que necesita que le dé terapia. Jerry se lleva a la doctora a un campo solos donde le cuenta su situación y le pregunta, ¿por qué escucha voces? Ella contesta que todos escuchamos voces. Esas voces son pensamientos y algunos nos dicen que estamos gordos, que no somos lindos, que somos muy bajos, muy altos o lo que sea. Pero esto es un solo pensamiento si por más que uno piense o escuche estas voces, no es necesario ni tampoco obligatorio hacerles caso. En caso de Jerry probablemente alertados porque Allison nunca volvió, los tipos de la empresa que le contaron sobre la antigua noticia de Jerry en internet llegan a mirar a su casa. Uno de ellos entra escapando el perro de Jerry cuando abre la puerta y este tipo encuentra adentro toda la sangre y cuerpos descuartizados que Jerry estaba escondiendo, por lo que le pide a su compañero que llame a la policía. Más tarde, Jerry llega con la doctora Warren y la deja en su sofá todavía amordazada. La policía llega rodeando la casa y Jerry simplemente se despide de la doctora y se mete con su gato al baño, donde Jerry se despide luego de su mascota y escapa por un ducto. Los policías entran a la fuerza y sacan a la doctora y él le pide al sheriff que por favor no lastimen a Jerry, él está simplemente enfermo. Unos policías revisando el lugar ven el ducto abierto por donde Jerry escapó, pero justo ahí se genera una explosión por una fuga de gas. Jerry sale hacia un local de bolos que queda justo debajo de su casa y que se comienza a incendiar por la explosión. En su cabeza, Jerry escucha las voces que antes oía de su perro y de su gato. Uno le dice que escape, que se vaya y que siga matando, ya sabemos que esa era la voz del gato, y la otra en cambio le dice que deje que el fuego acabe con él. Si se va, solo causará más dolor y sufrimiento porque ya no hay nada más para él en esta vida. Siendo así que Jerry solo se recuesta y cierra sus ojos. Digamos que la película termina con Jerry reencontrándose con todos a quienes mató, pero también su madre, su padre e incluso Jesús, en un lugar todo blanco. Quienes junto al propio Jerry comienzan a cantar mientras salta los créditos. Y para que empecemos a explicar el final, Jerry efectivamente murió. Esta es su versión de la vida después de la muerte y por eso en ella ve a todos quienes conoció en su vida y que había muerto. Para armar bien esta historia, Jerry veó de su madre un problema mental que ambos compartían, donde escuchaban voces, que en el caso de su madre ella llamaba los secretos del mundo o las voces de los ángeles. Jerry creció sin su madre y ya sabemos por qué, pero a pesar de que se le dio la ayuda necesaria para superar o al menos mantener a raya su enfermedad, Jerry nunca tomaba sus medicinas porque odiaba ese mundo solitario y callado que parecía ser su mundo real. De ahí que no tomase sus medicinas, siguiera escuchando voces y ocurrirse todo lo que la película muestra. Debo decir para ir terminando con el video que aunque la película es una comedia negra que mezcla humor y horror, el tema que propone es bastante serio. Lo trágico, lo duras que son las enfermedades mentales. ¿Cómo el resto de la sociedad tratamos a quienes las sufren? ¿Qué se hace para poder ayudarlos? ¿Cómo se les contiene? ¿Se les apoya? ¿Se les incluye? ¿O simplemente se les aparta del resto y se les apunta como locos? Eso es un tema que da para conversar largo, analizar y revisar varios minutos todo esto, entre cada uno de nosotros como individuos, pero también nosotros en conjunto como una sociedad. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Sígueme en redes sociales porque ahí además de hacer encuestas donde elijo futuros videos, diariamente subo datos, noticias y toda la actualidad de películas y series de terror y géneros similares. Y en comentarios cualquier sugerencia que tengas para esas encuestas de videos que quieras ver en el futuro, puedes dejarla ahí anotada para que yo la tome. Un abrazo y hasta la próxima.